Hay un tremendo guan-guan-co en el solar Hay un tremendo guan-guan-co en el solar En donde vivo yo Que me llama y yo quisiera Que mi negrita me dejara tan siquiera Echa un pie, un pie en el bembe Y aunque no quiera, ay mi mulata No me pierdo, no señores de bembe Te va, te va, oiganlo bien Olo, lo, lo, la, la Y dice Vamos a echar un pie Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie, ¿qué te dice? Vamos a echar un pie Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Ven, 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 venme, ven, 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 vin, ven, al soberito de ahora que bueno eh Vamos a echar Eh, eh, que yo vengo con Carmenita pa' echar un pie Vamos a echar Vebe, 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 vebe qué te dice Vamos a echar un pie ¡Ayer!